Hola, ¿cómo están mis amigos intercesores? Soy el pastor Dani de la Iglesia del Centro MX. Somos una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Bienvenidos a nuestra reunión de Intercesores Online, donde alabamos a Dios y somos bendecidos por su gracia. Vamos a comenzar inmediata mismo. Vamos a ver qué es lo que hoy vamos a tener en nuestro programa. Fíjense que tenemos un versículo bíblico para meditar en lo que dice. Se encuentra nada más y nada menos que en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra de Dios, Venid a mí, todos, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso lo dice Jesús. En este pasaje encontramos a Jesús enseñándonos acerca del descanso. Ay, qué rica, cha. Yo necesito descansar bastante. Dice en este versículo que en la vida, obviamente, hay situaciones que nos hacen llegar al punto del cansancio. Y puede ser de muchas formas. Pero en segundo lugar, vemos que Jesús nos ofrece descanso ante las cosas de la vida que nos hacen estar cansados. Y en tercer lugar, quiero comentar que la invitación es venir a Jesús y recibir su descanso. Que ofertón, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice nuestro Señor Jesucristo. Así es que tú y yo podemos venir y dejar nuestras cargas a los pies de nuestro Señor y descansar. Descansar en su palabra. Descansar en sus promesas. Por eso te invito a que oremos y demos gloria a Dios, descansando en Él. Dios, tú nos conoces. Tú sabes lo que nos da alegría, pero también lo que nos trae pesar. Dios, yo sé que tú estás atento a nuestras situaciones, a nuestras necesidades, y siempre sé que tú eres la respuesta. Jesús, tú eres la respuesta. Por eso nos dices, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venimos a ti, Jesús, para descansar en ti. Ponemos nuestras enfermedades, ponemos lo que nos hace cansarnos todos los días. Todo lo ponemos en tus manos. Gracias, Dios, por escucharnos en esta oración. Amén. 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 Gracias. Gracias a nuestro Dios. Pues bien, vamos a continuar, porque hay muchas cosas por lo que tenemos que orar. Y, como siempre, estamos orando por la obra misionera. Así es que vamos a ver que hoy corresponde a orar por Marruecos. Marruecos está gobernado por un monarca quien se dice que es descendiente directo del profeta Mahoma y tiene el propósito de gobernar la nación con principios islámicos. El país del norte de África ha experimentado por más de 1,100 años de opresión islámica. Desde que el pueblo histórico de Marruecos, los bereberes, se vieron obligados a convertirse al islam por los árabes invasores en el siglo VIII. Hoy, solo una fracción imagínense, solo el 1% de la población es cristiana. Solo uno de cada cien. El crecimiento del cristianismo ha sido lento, con un gran revés en el año 2010, cuando cientos de misioneros se vieron obligados a abandonar el país de Marruecos. Con el auge de la tecnología digital y las redes sociales, más marroquíes están llegando a la fe en Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios por las redes sociales! Pero tenemos algunos motivos de oración. Y yo los invito que nos unamos a orar por cada una de estas peticiones y pongamos en las manos de Dios a Marruecos. ¡Sí! Oramos. Señor, Tú eres el Dios de todas, todas las naciones. Ante Ti se posará y se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Pero mientras llega ese día, hay muchos lugares donde la iglesia está sufriendo, Señor, como el caso de Marruecos. Por eso queremos pedir, por sabiduría para los creyentes que han sido capturados por la policía secreta. Señor, guárdalos, bendícelos, fortalécelos, por favor, Señor. Están en Tus manos Tus hijos. Yo sé que Tú, Señor, eres bueno y los cuidarás y los bendecirás y les darás fortaleza. Oramos también porque los creyentes compartan el Evangelio con de nuevo con sus familias que puedan alcanzar a cada uno de aquellos de sus familiares que no te conocen, Señor. Oramos por la unidad entre los cristianos marroquíes. Ayúdalos a apoyarse, a buscarse y a ser fortaleza de sus demás hermanos. También oramos, Señor, porque las Biblias sean más accesibles en todo el país. Si hay algo, Señor, que está estorbando la distribución de la Biblia, ponemos en Tus manos todo eso, Señor. Derriba toda barrera. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Oramos también por el rey Mohamed VI y otros líderes gubernamentales. Tócalos, revélate a ellos y que puedan encontrar salvación y un cambio en la vida de su país. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Bendice a nuestros hermanos de la página Persecution.com por toda la información que nos dan de la obra misionera y la persecución de la Iglesia en todo el mundo, Señor. También queremos por rogar o por la paz en Israel. Tú sabes, Señor, este conflicto que se ha desatado, pero solamente, solamente Tú puedes intervenir. Bendice, pues, Señor, a los países que están involucrados en este problema y trae la paz y, Señor, bendice a aquellos que han tenido pérdidas de familiares, de amigos. Consóalos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que pare el terrorismo y que pare esta guerra. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Sigan orando, hermanos, por estas peticiones. Si ustedes tienen una petición que quieran compartirnos y quieren que oremos los martes en la nochecita aquí, pues, miren, aquí tenemos iglesiasdelcentromx arroba gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. La manera en que ustedes pueden enviarnos sus peticiones y estaremos orando por cada una de ellas. Y hablando de orar por las peticiones, vamos a estar tomando un tiempo para orar. Mis amados hermanos de la Iglesia del Centro, este es el momento en que podemos orar por nuestra Iglesia, por algunos hermanos que están pasando, por necesidades, por nuestros familiares que no conocen a Jesús, por nuestra comunidad que está alrededor de la Iglesia. Oremos, oremos en esta hora. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, queremos pedirte y ponemos en tus manos a la Iglesia del Centro, MX. Tú conoces, tú sabes el plan y el propósito por el cual, Señor, nos has llevado a ese lugar. No tenemos nosotros, Señor, más que pedirte que nos dirijas en todas las cosas que tenemos que hacer. Que tú nos guíes, Señor, en tu voluntad. Que tú, Señor, pongas tus manos sobre la Iglesia. para que sigamos siendo una luz desde el corazón de la Ciudad de México. Te damos gracias por los ministerios que estás levantando con los niños, con las mujeres, con los varones, las reuniones de los domingos que hemos sido bendecidos enormemente. Bendice al grupo de alabanza o también este grupo de intercesores online que más gente pueda unirse para estar orando, para estar intercediendo. Bendice las lecturas bíblicas de todos los días para lograr la meta de leer toda la Biblia en un año. Bendice a aquellos que se están reuniendo para leer la Biblia. Te rogamos que levantes un ministerio para nuestros adolescentes y nuestros jóvenes de la Iglesia del Centro. También, Señor, que nos guíes en el evangelismo y el discipulado que se necesita cada día, Señor, ahí, en el centro de la ciudad. ponemos en tus manos a nuestras familias. Bendícelas, Señor, con armonía, con prosperidad, con crecimiento espiritual y, sobre todo, usa su testimonio para alcanzar a otros para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú conoces, Señor, por las luchas, las pruebas que pasamos en cada familia y solamente Tú puedes ayudarnos. Por eso, descansamos en Ti, Señor. Te rogamos y te pedimos por los enfermos. Tú sabes y conoces a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están pasando por momentos complicados de salud. Te rogamos, Señor, sánalos en Tu nombre. Glorifícate en sus necesidades. revelate, Señor, con milagros y, Señor, recibe la gloria por Tu gran poder en nuestras vidas. Que puedan, Señor, mis hermanos y mis hermanas experimentar un milagro en esta hora. Tócalos ahí donde están. Que Tu gracia, Señor, revele Tu gran poder y sanes a los enfermos. Gracias, gracias te damos. Te pedimos por nuestra hermana Esperancita, Señor, por su hijo Toño, que Tú los bendigas. También, Señor, te rogamos y ponemos en Tus manos a Sergio, el hijo de nuestra hermana Sarai, y que pronto, Señor, sepamos lo que estás haciendo en la vida de este pequeño. Bendice, pues, a esta familia, Señor, porque sabemos que Tú eres grande y poderoso, Señor. No hay nadie igual que Tú. Tú eres el Dios que haces milagros. Y rogamos que hagas un milagro en nuestra hermana Alma Montoya. La bendecimos, Señor, sé que Tú tienes un plan y un propósito a través de estos momentos que ha estado pasando. bendice, Señor, a Yoselin. Bendice a Yair. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en la vida de Yair. Sigue glorificándote, Señor, en la vida de nuestro hermano Yair Velázquez. Por nuestra hermana Iraíz Macías. Señor, con Tu gracia, envuélvela con Tu misericordia y dale paz en su corazón de que todo está en Tus manos. Yo te ruego por el pastor Guadalupe Velázquez que está esperando una cirugía, Señor, que pueda estar confiado en Ti y sabemos que Tú harás lo que, Señor, tienes preparado para este pastor allá en Querétaro. Nuestro hermano Dani y Yolanda Pedrosa, pastores en la ciudad de León en Guanajuato, también los ponemos en Tus manos, Señor, que Tú, Padre Eterno, los fortalezcas, los ayudes en su ministerio, en su iglesia. Derrama, Señor, de Tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Especialmente quiero rogarte por el pastor Enrique Vázquez. Tú conoces la situación por la que está pasando de Salud aquí en la Colonia Moctezuma y sé que Tú, Señor, estás con Él y que Tú, Señor, proveerás todo lo necesario para que Él pueda atenderse de esta enfermedad, Señor. Gracias, gracias porque confía en Ti. Por nuestra hermana Paola, también gracias por lo que has hecho. termina la obra, Señor, que Tú has comenzado a hacer en nuestra hermana Paola, que está mucho mejor. Nuestro hermano Antonio Rivera, que está también hospitalizado. Señor, trae paz a su corazón. Lo ponemos en Tus manos, lo mismo que los médicos y a los hermanos y a los hermanos que los están acompañando, bendícelos y fortalécelos en el nombre de Jesús. Seguimos rogando por Araceli Jiménez que, Señor, Tú la sigas bendiciendo, le des la oportunidad de entregar su vida a Ti. También queremos rogar por la hermana Raquel, que Él junto con su esposa, su familia, la iglesia, allá en el estado de Guerrero, han sufrido por este huracán. Gracias a Dios que están bien, pero hay mucha necesidad para nuestros hermanos. Bendícelos, proveeles todo lo necesario a cada uno de ellos, Señor. Rogamos por toda la gente del estado de Guerrero, por esas pequeñas comunidades que fueron arrasadas y aún no llega la ayuda para ellos. Bendícelos, Señor, que muy pronto puedan recibir la bendición que está preparada para ellos. Especialmente queremos rogar por las iglesias ahí en este lugar, en Acapulco y sus alrededores. Por los pastores, no sabemos cómo están pasando esta crisis, lo que sí sabemos es que están en tus manos y que tú, Señor, harás algo grande en la vida de la iglesia, de nuestros hermanos y de tu iglesia, Señor. Muchas gracias. Te rogamos también en esta hora de tu bendición, Señor, para cada uno de nuestros familiares que no te conocen, a nuestros amigos y vecinos que todavía no han tenido la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Te rogamos que permitas que puedan hacerlo, que puedan escuchar el Evangelio y puedan responder a tu llamado, Señor. gracias, porque yo sé que tú nos ayudarás ahí alrededor de la comunidad de la iglesia del centro. Hay mucha gente que te necesita, hay mucha gente que necesita conocerte y necesita, Señor, que tú traigas paz a su corazón. Los ponemos en tus manos y te damos tantas gracias por eso, Señor. en esta hora te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que han tomado este tiempo para estar intercediendo. Sabemos que es un poquito de tiempo, pero Señor, lo hacemos con todo nuestro corazón y rogamos, Señor, que nos escuches y te damos gracias porque sabemos que así es y que tú responderás a cada petición y tú, Señor, harás un milagro en cada persona y tú, Señor, te glorificarás en nuestras propias vidas. Todo lo hemos pedido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, que pasen muy buenas noches, descansen. de Jesús. Gracias, Gracias.